Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en este vídeo vamos a hacer una mezcla de varios cerdos en los cuales pues habéis podido calificar o en los cuales todavía podéis calificar así que vamos con la intro y después lo vemos absolutamente todo Bien, pues ya estamos de vuelta y el primero de ellos sería este de mantel y este simplemente por haber hecho ciertas tareas dentro del ecosistema de mantel vamos a poder calificar yo no lo he estado farmeando, no he estado haciendo absolutamente nada y aún así simplemente por tener liquidez depositada en el ecosistema he podido ganarme unos MNT, que no es mucho pero bueno, la verdad es que por no hacer nada está bastante bien y aquí tenéis las diferentes formas mediante las cuales podíais calificar os voy a dejar un enlace en la descripción, os voy a dejar enlaces a todo para que podáis comprobar, a ver si habéis calificado si todavía hay tareas pendientes, que podáis utilizarlas para poder calificar pero bueno, en principio la mayor parte de ellas pues ya estarían hechas simplemente pulsáis aquí sobre claim y reclamaríais vuestros MNT vamos a pasar al siguiente que es una meme coin y de la cual pues mucha gente estuvo hablando y se llama Doki, que pues estaba la gente bastante nerviosa cuando van a dar Doki, bueno pues en principio ya podemos ver la location para esta, vosotros ya teníais que haber elegido vuestra opción porque había diferentes opciones, cual queríais si queríais quemar un porcentaje, si queríais recibirlo a más largo plazo bueno, ahora mismo no recuerdo exactamente cuáles eran las opciones pero también os voy a dejar el enlace en la descripción simplemente conectáis aquí vuestra wallet, tiene que ser una wallet de Cosmos y os van a indicar la cantidad de tokens que os han tocado vale, en función pues de la opción que hayáis elegido y demás os lo van a indicar es cierto que por ahora pues todavía ni sabemos valor ni sabemos cuándo va a salir, no sabemos absolutamente nada pero aquí hay integrado un swap y de todas formas pues yo os lo iré indicando siguiente airdrop que este pues ha generado bastante expectativa sería este de DEV que os hago aquí un hilo explicativo al respecto sería una de las primeras meme coin no es la primera que se lanza dentro del ecosistema de Polkadot y lo que están buscando es básicamente pues emular un poquito el éxito que ha tenido Solana recientemente con los airdrops que ha ido lanzando porque ha lanzado varios, ha lanzado también meme coins estamos también pendientes del airdrop de Yu que en este momento pues a lo mejor ya ha salido porque yo este vídeo lo estoy grabando con un día de antelación y después están buscando un poquito lo mismo sí que es cierto que aquí en Polkadot tiene que ser todo mucho más visible de hecho lo tienen que aprobar en gobernanza tal y cual pero bueno en principio parece que están haciendo las cosas bastante bien aquí os lo explico todo y podéis ver incluso la votación como se le positiva, como hasta tienen pensado hacer un silly para aquellos de vosotros que queráis calificar o que podáis hacer algunas tareas pero bueno tampoco esperéis demasiado porque en principio para este silly solamente hay destinados unos 40.000 dólares la propuesta en la cual se aprobó este erdo meme coin y la cual hace referencia pues a esa frase mítica que solemos oír o que hemos oído bastante o hemos leído durante el beer market de Polkadot is dead es decir Polkadot está muerto, mal escrito pues sería un poquito jugar con esta broma y para calificar es muy sencillo solo necesitáis tener DOT en vuestra billetera compatible yo utilizo Talisman que es una billetera me parece muy amigable muy interesante y aparte pues que me permite interactuar con otros ecosistemas de substrat por ejemplo con Glid también me permite pero hay otras que son compatibles Nova Wallet, Fearless, Subwallet y por si alguien lo pregunta por supuesto también Polkadot JS no necesitáis tener ese DOT en staking también supuestamente van a calificar aquellos que tengan liquidez en forma de DOT dentro de exchange descentralizados como StellaSwap o BinSwap pero la verdad es que desconozco un poquito como lo van a hacer en este caso supongo que lo tendrás que tener depositado en las pools pero claro si en el momento de a lo mejor hacer esa instantánea, ese snapshot una posición que tienes tú por ejemplo en liquidez concentrada se te convierte toda a una criptomoneda y tienes menos DOT pues no sé exactamente cómo lo van a hacer por tanto yo lo que haría y de hecho es lo que estoy haciendo tener ahí mis DOT quietecitos en Talisman pero ahora que tomen la instantánea que de momento no se sabe pero toda la campaña de marketing y todo lo demás se haría en 75 días por tanto pues en menos de esa fecha es decir en menos de un mes y medio, dos meses o así deberían darnos el ERDO así que yo entiendo que la instantánea se tomará en unos días entiendo que todavía hay tiempo para que podáis calificar y aquellos que estéis en Akala, Bifrost, Staking League y demás en principio también podéis calificar no obstante os voy a dejar como os decía Lilo y tenéis un grupo de Telegram que si tenéis alguna duda muy muy específica os la van a poder resolver también ahí y si utilizáis Ledger tener cuidado porque sí que vais a poder calificar pero no vais a poder hacer un swap hasta que simplemente un update una actualización que va a permitir eso así que en principio yo lo sacaría de ahí si queréis calificar en este ERDO tenéis aquí también pues el Github por si queréis echarle un vistazo y el Supply van a ser 1.398 trillones de tokens cada DOT va a equivaler a 1.000 DEAD no hay ni mínimo ni máximo no hay pre-sale no hay allocation para TIN tampoco hay un TIN así específico sino que se han destinado unos fondos para diferentes partes se va a ir dropear el 100% que con esto ha habido cierta controversia pero al final se ha resuelto y por tanto no hay un Treasury oficial y se constituirá uno con la parte proporcional que le corresponda y tampoco va a ser necesario hacer claim nos lo van a distribuir directamente a la Wallet y ya está aquí os dejo el Twitter oficial por si queréis echar un vistazo y así mismo pues se os va a derivar podéis ver ahí también lo que sería la página web oficial por si queréis echar un vistazo y por si van cambiando algo pues a través del Telegram vamos ya con el ERDO de Jupiter que este es un exchange de los más importantes que hay dentro de Solana y para el cual hay varias fases nosotros en principio ahora mismo estamos hablando de la fase 1 si no habéis calificado todavía lo podéis hacer ahora os voy a explicar cómo yo lo haría cómo yo lo he hecho y cómo considero que es la forma correcta de hacerlo pero aquellos de vosotros que os vengáis a esta página web y pongáis aquí vuestra billetera pues vais a tener una allocation en mi caso pues son 1200 tokens de Jupiter que al precio actual pues serían unos 0,70 céntimos yo considero que a lo mejor pues puede estar incluso por debajo del precio que puede llegar a tener que sería de más o menos un dólar bueno pues está bastante bien son unos mil dólares la verdad es que por algo que yo de todas formas iba a hacer igualmente no está para nada mal porque yo en ningún momento he farmeado este ERDO y lo que os decía es decir no caigáis en la desesperación de decir es que no me toca ningún ERDO no sé qué no sé cuánto no os volváis locos esto os hacía una reflexión en modo texto que a veces es más sencilla de hacer en el canal pero no os desesperéis ir poquito a poco no destinéis liquidez que no tengáis o que sea muy necesaria para vosotros y ir viendo aquellos en los cuales sobre todo si tenéis un bajo capital en los cuales podéis calificar sin exponeros demasiado os quiero enseñar algunos detallitos por aquí sobre Jupiter y es que en un principio iba a haber 1,7 billions de total supply pero lo han reducido esto es una noticia de última hora a 1,35 billions y esta parte que se ha reducido se ha quitado del launch pool se iban a enviar unos 500 millones y ahora solamente van a ser 250 millones después también tenemos un billion es decir mil millones para el ERDO que esto es lo que nos van a distribuir 50 millones van a ser para préstamos en mercados de ECEX y 50 millones también van a ser para montar los LPs tenéis también esta página que tiene información bastante interesante y el claim seguramente yo entiendo que se va a poder hacer aquí en esta página de aquí en la cual calificamos por otra parte si vosotros queréis comprar YUP os voy a dejar un enlace en la descripción que hay aquí un mercado OTC mediante el cual nosotros podemos comprar y también vender vale, entráis aquí os conectáis con vuestra wallet y como podéis ver aquí hay ofertas de compra y de venta por Jupiter puede ser que os salga bien la jugada puede ser que no por ejemplo aquí el precio que se estaría estableciendo sería de 0,66 por cada token si nosotros a lo mejor tenemos pensado que este token puede llegar a subir al dólar pues a lo mejor es buena idea comprarlo eso ya lo tenéis que ahorrar a vosotros yo ahí no voy a entrar y en cuanto al método antes de que se me olvide para poder calificar yo no haría nada específico no vendría a Jupiter a hacer trading ahí simplemente por hacer concretamente yo como he calificado tenéis un montón de vídeos en el canal vale, tenéis vídeos de Solana y yo viniendo aquí a transacciones vais a poder ver como aparte de darme aquí unos tokens scan que después os diré qué hacer con ellos tengo diferentes interacciones por ejemplo podéis ver esta interacción de aquí en la cual hago un intercambio de Sol por USDC y como podéis ver este intercambio se enruta directamente a través de Jupiter bueno pues como este intercambio tengo un montón de ellos yo cuando monto una posición en Orca que es el exchange que suelo utilizar o Radium o cualquiera de ellos vale, que como os digo tenéis un montón de vídeos ahí en los cuales os explico cómo funciona todo esto pues lo que hago es hacer los intercambios directamente en la wallet directamente aquí en Phantom y de esa forma se va haciendo volumen a través de Jupiter sin que yo prácticamente me entere y esa sería la forma mediante la cual yo buscaría calificar otra cosilla que os quería comentar os voy a dejar también en la descripción esta página de aquí se llama Sol Incinerator y me parece muy interesante porque en Solara nosotros tenemos una oportunidad bastante chula que es la de poder quemar aquellos tokens que son basura sobre todo cuando nos mandan NFTs los cuales pues pueden ser scams y los podemos eliminar y nos van a pagar nos van a hacer una devolución en forma de token Sol que esto creo que lo he explicado ya en algún vídeo pero teniendo en cuenta que hay bastante gente novata últimamente pues estoy haciendo los vídeos así un poquito más pausados más específicos más tranquilos para que os podáis enterar y esto es tan sencillo como venís si por ejemplo aquí me ha enviado esta basura y esta basura yo lo que voy a hacer es coger y confirmar que la quiero quemar puedo seleccionar más de aquí por ejemplo esto también es basura esto de aquí también es basura me está intentando escamear vale más basura por aquí lo selecciono todo también más basura como podéis ver pues están continuamente enviando porquería simplemente damos aquí a confirmar que lo queremos quemar vale lo voy a hacer lo confirmo nuevamente lo confirmo tener cuidado no vayáis a quemar una posición de liquidez concentrada o algo así por el estilo que no lo vais a poder recuperar pero sin picuando estéis seguros de que es porquería pues lo hacéis y ya está damos aquí a confirmar y lo quemamos todo de esta forma ya nos va a aparecer en la billetera porque si no nos aparece en la billetera y hay gente que pues puede ser que le lleva confusiones o que simplemente por estética no le gusta verlo yo sé que hay gente que critica mucho a Solana pero a mí es una blockchain que sinceramente me gusta y tiene estas cosillas que no ves en otras vale ahora sí que es cierto que hay bastante más gente que dice que le gusta que no sé qué que está muy bien y tal pero durante el beer market le han estado metiendo muchísima caña vale tampoco me las quiero llevar yo aquí de que yo siempre he defendido a Solana a capa y espada al fin y al cabo aquí somos mercenarios del dinero es decir estamos aquí para ganar dinero no para tener filias y fobias con ninguna blockchain ni con ninguna de estas esas son tonterías de equipos de fútbol y cosas que no tienen ningún sentido si me voy a esta blockchain y en esta blockchain me pagan más y me atienden bien y estoy bien pues es como en el super pues voy a ir ahí y ya está que me atienden mal que no funciona bien que tal pues no vuelvo y ya está pero eso de estar ahí continuamente pues intentando demostrar cosas y que esto es mejor que esto es peor no tiene sentido vale por lo menos es mi opinión personal está tardando un poquito porque tengo que irlas aprobando una a una en la ledger bueno y una vez quemado esto os voy a hablar del erdo de Dimension y os voy a explicar un detalle porque esto seguramente vais a tener dudas vale este erdo calificamos de diferentes formas de hecho yo ya ya hice vídeos y os explicaba que podíamos calificar no solamente con las wallets de Metamask es decir con las Ethereum Virtual Machine sino también con algunas de Cosmos de hecho si nos venimos aquí abajo podemos ver los criterios de elegibilidad Stakers de Celestia Ethereum L2 varias blockchains de Cosmos Solana que será más complicado y algunos NFTs vale pues resulta que ya han hecho lo que es la redistribución y seguramente nos haya aumentado y hay gente que tiene bastantes dudas porque mete las wallets de Cosmos y no les sale nada seguramente no os acordaréis pero vosotros en su día pusisteis una wallet que era Ethereum Virtual Machine compatible en la cual queríais que os pagaran esos rewards vale entonces pues simplemente introducís esa wallet y ya os sale por ejemplo si mi wallet fuera la de Metamask la que tengo ahora misma puesta cojo vengo aquí la copio la pego pulso sobre check y ya me aparece vale todavía no tenemos más datos sobre cuándo va a ser el claim ni condiciones nada por el estilo y si a lo mejor esta página os falla o tenéis algún problema o lo que sea también tenéis la opción de veniros aquí a esta acción de Leap Wallet que está bastante bien y que nos indica un modo bastante visual si nosotros hemos calificado o no y aquí sí que vamos a poder introducir nuestras direcciones de Cosmos o nuestras billeteras del ecosistema de Cosmos vale entonces pues de esta forma lo vamos a tener más visual más fácil como podéis ver pues también aparece aquí el AirDrop de Dimension de Levana etcétera etcétera Namada que es otro AirDrop del cual hemos hablado y que todavía estamos pendientes lo tenemos todo por aquí hay otro AirDrop a mayores que sería de un proyecto un poco psicodélico que es este de aquí que ha tenido un poquito de food es con referidos yo directamente lo que hice fue compartirlo con vosotros aquí os pasé 10 códigos de referido y después os dije que os los enviaseis mutuamente a través de los comentarios os digo por eso que os suscribáis a los chats y al canal este de avisos en el cual solo escribo yo de Telegram por aquí me es muy fácil el compartir las cosas yo las comparto por ahí os envío la información de hecho prácticamente de todo lo que he estado hablando lo comparto previamente por aquí la reflexión de la cual os he estado hablando el tema de DOT y tal yo lo suelo compartir primero por aquí y también por Twitter entonces pues yo os recomiendo que lo tengáis aquí a mano porque de esta forma pues lo vais a tener mucho más fácil así mismo pues también sobre Juve os comentaba que se va a hacer el reclamo presuntamente o supuestamente a las 3pm UTC es decir a las 16 horas de España lo he puesto mal si a las 16 no a las 14 y sobre el AirDrop este pues lo que os comentaba si alguno tenéis referidos pues los podéis compartir ahí o si no os podéis venir aquí a lo que es el chat de Telegram que a veces pues está bastante mejor para esto y tengo una sección que he estado haciendo reorganización que es exclusivamente para dejar referidos vale aquí podéis poner y de hecho podéis ver como hay un montón de códigos los vais dejando y la gente pues los va cogiendo y ya está después para hablar de lo que serían AirDropers en sí pues tenemos un chat más específico y os invito a uniros porque la verdad que está bastante bien este sería el chat y aquí pues podéis hablar un poquito de cada cosa podéis hacer preguntas yo intento contestar lo que puedo todas las medidas dentro de mis posibilidades y pues sería así otro AirDrop más sería el de Sócrates que ya recibimos uno de hecho yo también hice un vídeo de Sócrates en el cual os explicaba cómo funcionaba la plataforma y la verdad es que desde que yo hablé de esta gente pues lo han ido haciendo muy muy bien es una plataforma que ha crecido muchísimo y de hecho podemos ver aquí un tuit en el cual dicen que se han listado en cuatro exchanges y no me falla la memoria están listados en cinco exchanges Tire 1 bastante conocidos por tanto pues oye se están moviendo muy muy bien y ahora pues se han abierto la temporada 2 de Sócrates para la cual han destinado una location de 5 millones de token shock que es así como se llama el token que ahora mismo vale unos 0,60 y pico así más o menos y pues hay aquí un AirDrop en forma de incentivo comunitario el periodo para poder calificar en él sería del 30 de enero a las 11 horas am hasta el 30 de marzo a las 11 am UTC que tendríamos pues bastante tiempo para poder calificar y lo único que tenéis que hacer es os voy a dejar enlace en la descripción venidos a Sócrates registraros y de hecho pues como podéis ver os voy a enseñar aquí mi perfil y podéis ver como yo tengo aquí unas recompensas para reclamar porque suelo participar suelo estar pues bastante activo y os invito a hacer lo mismo es una plataforma a la cual vosotros podéis hacer preguntas respuestas pues también podéis compraros un pen un bolígrafo que es una especie de Solbound Token es decir un token que después no vais a poder vender y que está asociado de forma inequívoca a esa wallet pero que bueno tiene una importancia de cara a poder generar bastantes más ganancias cuando respondemos alguna pregunta de forma correcta y así mismo pues os voy a dejar también un enlace en la parte superior por si queréis saber cómo funciona todo más a fondo con un tutorial paso a paso y solamente me faltaba por explicar porque ya es tanta cosa que se me olvida que también tenemos un herdo para aquellos de vosotros que le delegáis en el validador RoseDoc os voy a dejar este vídeo también os está apareciendo ahora en la parte superior en cual os explico el paso a paso de cómo podéis calificar es muy sencillo vale es un validador como cualquier otro lo que pasa que nosotros ahí nos delegan unos tokens la fundación cobramos un porcentaje que es un 15% y después como ellos no reclaman porque hay que hacer un claim a través de una página web la fundación de Rose de Oasis Network no reclama esos tokens lo que hacemos es que con eso con ese excedente lo repartimos entre la comunidad también en mantener el servidor y por tanto pues funciona bastante bien y somos el único validador que da un token que este token se da salvo que haya alguna circunstancia excepcional lo que sea que se juntan a lo mejor dos meses se da cada mes no es mucho vale porque el APR el APJ que ahora mismo hay dentro de Oasis es muy muy bajito porque hay ya muy poquita inflación tal y como os explico en este vídeo pero es bastante más de lo que vais a poder conseguir en cualquier otro validador y aparte vais a estar ayudando a descentralizar la red porque nuestro validador no es justamente los que tengan más rows delegados y ya para finalizar el vídeo con esto ya termino porque se está volviendo bastante largo os recomiendo porque muchas veces me preguntáis cosas preguntáis ¿por qué no haces alusión a esto? ¿por qué no explicas esto? cosa sencilla es decir ¿cómo crear esta wallet? ¿cómo hacer esto? a ver yo suelo crear unas listas de reproducción os venís aquí a lo que son las listas del canal y las suelo tener bastante bien organizadas y actualizadas por ejemplo que yo quiero saber sobre Ad pues aquí tienes 5 vídeos y en esos vídeos tienes explicados cómo crear la wallet cómo enviarte fondos sobre Dera lo mismo 9 vídeos ahí ya explicando absolutamente todo sobre Sui 15 vídeos sobre Verachain solamente un vídeo introducción a la testnet etcétera etcétera sobre Polkadot 4 vídeos sobre Cuyira 7 vídeos donde explicamos cómo funciona todo el ecosistema cómo enviar fondos cómo hacer staking etcétera etcétera y suelo hacer así con todo entonces os venís aquí al canal simplemente pulsáis sobre listas buscáis la criptomoneda la cual queréis ver esa lista y lo tenéis todo perfectamente organizado y nada más hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado si es así pues ya sabéis darle me gusta suscribiros al canal compartirlo atirar las notificaciones uníos al chat de Telegram seguidme en Twitter y nos vemos en siguientes vídeos un saludo a todos chau chau Gracias por ver el video.